Pido que cuando me mueran, no me llamen por favor Que me toquen con la banda y me canten entre ellos Amigos y familias, vengan por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al patio Veinte mujeres hermosas, al patio van a llegar Todas vestidas de negro, mi gato panaloria Una llave tristeza Otra de los oradores sinceros Y una sinome, ¿por qué le están llorando al dinero? Y le lleven a lo que le lleven Todo lo que era más queremos sin quitar ¡Oh, no, no! Cuando me sé sepultando, no me digan compasión Canten cabrino, pero también el dolor Mi banderra más querido Por lo que yo tanto quiero Es un brachito bonito de estado de guerrero Frente mujeres hermosas, al patio van a llegar Todas vestidas de negro, mi gato panaloria Y una sinome, ¿por qué le están llorando al dinero? ¡Suscríbete!